Música Posicionar al ciudadano en el centro de la acción política. Gobierno abierto es hacer lo que los ciudadanos quieran. También escuchar cuáles son sus demandas y tratar de hacer política a partir de sus intereses. Música ¿Qué es la intención? Montar una cuenta de Twitter, Facebook no cuesta nada, montar un blog no cuesta nada, pero sí que cuesta empezar a conversar, empezar a hablar y empezar a recibir todas esas propuestas ciudadanas y construir junto con los ciudadanos. Música Eliminar el color político del gobierno abierto, eso es fundamental. El gobierno de Extremadura es un ejemplo de ello, han hecho una ley de transparencia y de gobierno abierto que aprobaron todos los grupos parlamentarios y al final eso es lo que te va a dar garantía de continuidad. No se puede hacer un gobierno abierto de un color maquillado o de otro color, porque eso no nos va a dar garantía de continuidad y probablemente cuando cambien los cargos del gobierno pues o lo cambiarán y no tendrá que ver nada con el original y ser una fotocopia o simplemente desaparecerá. Música 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 Música